Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un celular marca Samsung, el modelo es el Galaxy J7 Refine para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de home sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar y por último presionamos el botón de encendido cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones aquí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen vamos a ir a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI CACHE Partition y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo aquí ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima